Culminaron los Juegos Departamentales 2019. Estas fueron las impresiones del cuerpo administrativo y técnico. Enciende la llama, el juego va a empezar. Todos preparados, vamos a triunfar. Tenemos la fuerza, tenemos poder. Llegaría la meta, el primero será. Después de 23 días de competencia, se cerró el telón de los 22º Juegos Deportivos Departamentales y Paradepartamentales Oro Puro 2019, que se disputaron en Buenaventura, Jumbo, Palmira y Cali y que entregaron más de 1.800 medallas en 24 escenarios deportivos. Bueno, un balance muy positivo. De verdad que muy contentos con el desarrollo deportivo que hemos podido evidenciar en estos Juegos. Cada vez más viene el Valle del Cauca teniendo una fortaleza y un desarrollo deportivo de alto rendimiento que es lo que ha buscado Valle Oro Puro. La selección Cali, tanto en convencional como en discapacidad, se consagró como gran campeón. Muchas gracias a todos, al alcalde, a Mauricio Armitage, a los deportistas, padres de familia, entrenadores. Durante 23 días estuvimos dejándola todo en el terreno de juego, en cada competencia y hoy lo validamos con el título de los 5º Juegos Paradepartamentales y 12º Departamentales. 179 medallas de oro nos ratifican como la capital americana del deporte y 147 como una ciudad incluyente que le apuesta al tema paralímpico. Las competencias de ciclismo de pista contra reloj y la prueba de ruta se realizaron en la ciudad de Palmira. Pues nos fue muy bien, un muy buen nivel, todos los municipios sin ningún tipo de problemas, muy buena la vía y trabajo muy bueno y pues esto es lo que necesitamos porque de ahí se comenzaron a ver unos muchachos nuevos de algunos otros municipios que van a servir para que trabajen en el velódromo. Igualmente muchos de la Fundación Arlinson Pantano que corrieron por diferentes municipios también lo hicieron muy bien. Intervalle le apostó una vez más a realizar las justas simultáneamente en convencional y de discapacidad y eso se constituye en unos juegos que como en Cartago 2017 resultaron incluyentes. Un éxito total estos Juegos Departamentales y Paradepartamentales. Segunda experiencia donde mezclamos las dos actividades de lo convencional y el sector de discapacidad y de nuevo experimentamos la gratitud tanto de la población de Buenaventura que nos acompañó permanentemente como de todos los deportistas que vieron esa calidez, ese amor y ese cariño con que todos lo recibieron. Creo que el balance en lo deportivo es muy bueno pero en lo social y en la interacción de la gente es mejor todavía. Vibrante resultaron los encuentros de fútbol con gran acompañamiento de público en la cancha sintética del Barrio La Independencia. Hombre, en el fútbol y en el fútbol sala un balance positivo en la parte técnica, en la parte competitiva, en la sorpresa en los Juegos Departamentales. Vamos a revisar desde el fútbol sala que quedó campeón en el municipio de Cerrito en la disciplina masculina, Cali quedó campeón en la disciplina femenina y en el fútbol Tuluá jugó la medalla de hoy. Oro contra Jamundí que al final fue medalla de plata y hoy la representación de Candelaria que se presentó a Jamundí ganó Jamundí 2 por 0, la medalla de oro para Jamundí y la plata para Candelaria.